¡Ajá! ¡Dejemos en paz las TV Box! Porque hoy hablaremos de sonido. ¡Le toca la barra! Saludos digitales para todos. Generalmente cuando compramos un Smart TV, casi siempre las imágenes se llevan toda la atención. Pero ¿y qué hay del sonido? Seamos sinceros, al 90% de usuarios, incluyéndome, nos basta escuchar fuerte y ya. Lo reconozco y sin vergüenza. No soy exigente para el sonido. Pero hay un porcentaje de gente muy exquisita en cuanto a la calidad del sonido. Pero eso no te lo va a dar cualquier Smart TV. La mayoría de Smart TV tienen sus altavoces apuntando hacia abajo. Por eso lo que normalmente llega a tus oídos es el rebote del sonido. Para mejorar el sonido de un Smart TV, una barra de sonido lo más práctico. Pero cuidado, porque detrás de ella hay bastante teoría para saber comprar. Teoría que te explicaré de forma detallada en un próximo video. Porque son demasiados aspectos técnicos que no quiero tocar aquí. Una barra de sonido intenta crear para el oyente una sensación de sonido 3D, similar al del cine, pero en la sala de tu casa. Y muchas de ellas integran potentes algoritmos de sonido que logran virtualizar muy bien este sonido envolvente. Ojo, virtualizar, porque nunca será igual que estar realmente rodeado por altavoces como en el cine. Existen barras de sonido de todo precio. Las barras de sonido económicas de entre 50 y 100 dólares. Las barras de sonido de calidad de entre 300 y 400 dólares. Y las barras de sonido profesionales de más de 1000 dólares. En este video te mostraré la barra de sonido que compré para mejorar un Smart TV. Una barra de sonido marca Bestizán que compré en tiendamia.com por unos 80 dólares. Y si te registras en tiendamia desde el enlace que te dejo en la descripción del video, te descontarán 12 dólares en tu primera compra. Y con eso al menos te ahorrarás el envío. Ojo, esta es una barra de sonido barata, pero cumple muy bien su función. Y soy consciente que una persona exigente y de oído fino no la elegiría. Así que no es para una persona exigente. Pero para quienes buscan mejorar la potencia de sonido de su Smart TV, con algunos efectos envolventes y sin gastar demasiado dinero, esta es tu barra de sonido económica. Y aunque en Amazon la venden como una barra de sonido con sistema de audio 5.0, más adelante verán que eso no es demasiado cierto. Llegó mi barra de sonido desde tiendamia.com. Así que por fin haré este unboxing solo y tranqui. Bueno, olvídenlo. Llegó el tecnológico Rick. Lo bueno que el producto llegó bien protegido en doble cartón. Y aquí nos muestra algunas características de este soundbar. Pero antes jugaré un poquito con mi querido Rick. Ahora sí, abriré la caja con cuidado. Y mi pequeño Rick seré el encargado de revisar que todos los accesorios estén dentro. Y que no falte ninguno. Aunque después no quiere parar y quiere seguir sacando todo. En el interior llega una plantilla de cartón con agujeros que sirve para hacer las marcas en caso la quieras colgar de la pared. También llega un control remoto con las funciones principales. Un adaptador de pared de 19 voltios y 2 amperios para la energía. Dos soportes de metal con tornillos y tarugos. Una bolsa con cables de conexión para las entradas óptica y auxiliar RCA. Y finalmente la barra de sonido marca Vestizan. Está hecha en plástico duro y un acabado aceptable. En la parte posterior tiene los cuatro tipos de conexiones con las que cuenta este soundbar. En uno de sus laterales tiene estos cuatro botones de función. Y al frente una malla metálica cubierta con tela negra para la salida del audio. Esta barra se siente pesadita. Y verificando eso pesa casi 2.8 kilos. Por eso detrás tiene un par de ganchos de metal para colgarla en los soportes incluidos. Bueno, por el precio que pagué, no está tan mal que digamos. Esta barra de sonido es de la marca Vestizan. Me costó 280 soles y tiene 34 pulgadas de largo y 80 watts de salida. Aunque también las hay en otros tamaños y potencias. Tiene dos altavoces de rango completo. Dos tweeter para los agudos y dos tubos reflex para los bajos. Además soporta tres modos de audio, películas, música y diálogos. Y un LED frontal RGB mostrará un color diferente para cada modo. En cuanto a conexiones dispone de cinco posibles fuentes de señal. Dos analógicas que son las entradas auxiliar y RCA. Dos digitales que son las entradas óptica y USB. Y una inalámbrica que es la conexión Bluetooth. Ahora sí limpiaré un poco este desorden para investigarla mejor. Aunque juraría que aquí me falta algo. ¡RIC! Oye RIC, dame eso y déjate de travesuras, ¿quieres? Ahora sí viene lo bueno. Vamos a hacerle su respectiva autopsia para ver qué me vendieron. Empezaré retirando esta malla frontal. Donde solo basta hacer una leve fuerza de palanca. Y empujar hasta el final para sacarla completamente. Basta retirar la malla para saber de cuántos canales es una barra de sonido. Y esta podría parecer un sistema 4.0. Pues sigamos mirando para averiguarlo. Ahora sacaré estos tornillos para retirar esta tapa lateral con los botones de control. Que por lo que veo solo está empotrada. ¡Mmm! ¿Solo dos cables para cuatro botones? Algo me huele mal. Primero desmontaré los altavoces de rango completo. Ahora podemos ver sus datos. Pero algo más importante de notar es que posee un gran imán de 6 por 2 centímetros. Lo que define en gran medida su potencia. Ahora el tweeter que es más pequeño pero no menos importante. Y como me lo esperaba, al menos lleva un condensador para que filtre los agudos. Ojo que si estuviera conectado directamente a los cables del otro altavoz prácticamente no haría nada. Este altavoz es el que hace la mayor parte del trabajo y genera la mayor presión y potencia. Mientras está funcionando, genera potencia de sonido hacia adelante del cono. Pero por estos espacios traseros también se genera presión sonora. La cual se acumula en esta especie de caja acústica. Y es aprovechada y redirigida otra vez hacia afuera por estos tubos plásticos llamados tubos reflex. Que refuerzan los graves y aumentan la potencia del sistema. Justo al frente está el sensor infrarrojo del control remoto y un LED RGB o multicolor. Sacando estos cuatro tornillos puedo retirar toda la electrónica que tiene esta barra. Y que como pueden ver no es mucha. Así que la desconectaré y le sacaré este plástico para tener una mejor vista. Esto es toda la electrónica que trae esta barra. Y en realidad por el costo no me esperaba más tecnología que esta tarjeta. Así que veamos un poquito cómo funciona. Pero justo cuando lo iba a examinar llegó mi jefe a supervisar y darme unas pautas y consejos. Y claro también a pedirme un poquito de cariño que yo gustosamente le daré. En esta pequeña tarjeta podemos ver claramente las fuentes de entrada de señal y los chips que controlan el procesamiento. Aquí nos olvidamos de los procesadores cuatro núcleos comunes en las TV Box, ya que no hay imágenes que procesar. Todas las señales de audio llegan primero a este chip, que es un DSP, o procesador digital de señal. Este ejecuta algoritmos complejos para virtualizar efectos de audio envolventes y 3D. El audio procesado se envía a este otro chip, que es un amplificador digital y es el encargado de generar la potencia para los altavoces. Lo sé porque lleva este disipador de calor para no quemarse, y este camino cuadrado es la antena Bluetooth, por lo que sí cuenta con esta conectividad. No está mal, pero claramente se ve lo básico de este hardware, y por eso les dije que escoger una barra profesional con un sistema 5.1 real les costará mucho más. Ahora, si lo hice bien, esta barra debe seguir funcionando. Y ahí está. Y miren como los tubos reflex le agregan potencia al sistema. Ahora sí la cerramos, y a montarla se ha dicho. Para montarla en la pared usaré la plantilla que llegó en la caja para marcar los agujeros, y luego mi poderoso taladro Mosh hará su trabajo. Unos cuantos tarugos y ya podemos poner estos soportes de metal que llegaron con los accesorios de la barra. Y al final, colgamos nuestra barra como si de un cuadro se tratara. Pero ya que estoy inspirado, aprovecharé a usar este retazo de melamina para hacer unas pequeñas repisas. Como que le doy uso a mi mesa de corte que te enseñé a hacer en este video. Y te doy un consejo, siempre que puedas, intenta hacer tus propios trabajos tú mismo. Porque nada es imposible en la vida, y además de entretenerte en algo, te hará sentir súper útil. Ahora le pondré mis juguetes por aquí, y así quedaron mis repisas. Nada mal, ¿eh? Los sistemas de sonido actuales se llaman sistemas de sonido multicanal porque tienen varios canales de audio. Cada canal proviene de uno o más altavoces que envuelven al oyente. Y mientras más canales de audio tengan un sistema, mejor será su efecto envolvente. Además, de acuerdo al número de canales de cada sistema, reciben un nombre específico en la industria del sonido. Por ejemplo, los más básicos son los sistemas 1.0 o también llamados monoural, que usan un solo altavoz donde se mezclan todos los sonidos como en nuestra vieja radio AM. Los sistemas más usados son los 2.0 o sistema estéreo, que usan dos canales de audio, el canal L o izquierdo y el canal R o derecho, y son de mejor calidad sonora. Pero los reyes del sonido doméstico son los sistemas 5.1 y 7.1, que usan múltiples altavoces para envolverte. Y además, ese .1 indica que tienen un canal con efectos de baja frecuencia, comúnmente llamado subwoofer, y que sirve para proveer bajos más intensos. Así que Amazon, no me vendan esta barra como un sistema 5.0 cuando solo es 2.0. Al menos valió la pena desarmarla para descubrirlos. Para conectar la barra a mis dispositivos, puedo usar cualquiera de sus entradas, bien sean sus entradas analógicas, como la entrada auxiliar, y mediante un cable de audio a la entrada estéreo RCA, o a sus entradas digitales, desde una memoria USB, o a la más recomendable que es la entrada óptica digital, y que como ven aquí, transporte el sonido a través de pulsos de luz de alta frecuencia. Y con todas funcionó muy bien, si no, escuchen. Pero para lo que verdaderamente compré esta barra, es para potenciar un pequeño cine en casa, y personalmente creo que así se disfrutan mucho mejor las películas de mi servicio IPTV de Magistv. Y aunque esta barra no sea un sistema 5.1, claro que mejora mucho el audio nativo de cualquier Smart TV, y mejora la experiencia en todos los partidos y eventos de la plataforma. Como te dije en el video anterior, si quieres probar este servicio IPTV, entra en la descripción del video, y te daré clave de acceso para que la pruebes gratis. Con mi Smart TV Sony Bravia funcionaron muy bien todas las conexiones, excepto una, ya que por más que lo intenté, nunca se vincularon por Bluetooth, y no se debe a ninguna falla del dispositivo, sino más bien a las versiones del Bluetooth, que no sincronizan bien, así que ten eso muy en cuenta. Sin embargo, con mi TV Box Mikul KM6 Deluxe, que integra la última versión de Bluetooth 5.0, que es igual a la que trae la barra, se vinculó y sincronizó rápidamente por Bluetooth. Esto confirma que ninguno de los equipos estaba dañado, y que la versión del Bluetooth tiene mucho que ver en el éxito de la conexión. Y hablando de Bluetooth, vinculé mi mando a la KM6 Deluxe y me jugué unas partidas de AdFal 9, y créanme que una barra de sonido mejora mucho la inmersión en los juegos. Así que si tienes una, tienes que probarla también de esta manera. Además usé una aplicación de sonómetro en mi celular, para ver y comparar un poco las potencias entre el Smart TV y la barra de sonido. Y aunque ya sabía que la barra ganaría, siempre es interesante hacer este tipo de pruebas. Mientras el Smart TV me da unos 60 decibeles de sonido, la barra me daba picos de hasta 80 decibeles cuando la encendía, lo cual es bastante bueno para una barra de este presupuesto. Como te diste cuenta, esta barra tiene 4 altavoces, y parecía un sistema 4.0, pero cada Twitter está conectado en paralelo a su propio altavoz, y no a la tarjeta. De la tarjeta solamente salen 2 canales, y debido a eso, esta barra solo es un sistema 2.0 o estéreo. Te dije que era una barra de sonido barata, pero en realidad estoy conforme con ella, porque por el precio y hasta donde la he probado, funciona muy bien. Y aunque no es un sistema 5.0, servirá perfectamente para mejorar el sonido de cualquier Smart TV, porque el sonido te llegará de frente, y sin rebotes. ¿Y qué te parece la nueva camiseta del canal? Está bonita, ¿no? Minimalista y simple como debería explicarse la tecnología. Y tengo unos conjuntitos que pronto sortearé entre los suscriptores más fieles. Ya veré qué me invento para que ingresen a ese sorteo. Y bien, no puedo creer que hayas llegado hasta aquí, y aún no estés suscrito. Pues no te vayas sin hacerlo, suscríbete a mi canal, y activa la campanita de notificaciones, para que disfrutes de más videos como este. Ayúdame, y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!